muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo por fin logramos atravesar las vías del tren hasta llegar a la fábrica y nos descubrimos que el precio del tren para ir en tren es 50 por dragon para los que trabajan en la fábrica y para el resto 2500 por dragón si mal no me equivoco nos hemos enfrentado a una variedad de enemigos desde luego las avíboras los topos reconstruidos los champichuchos e incluso hasta los palos grasnantes que si mal no me equivoco deben de ser las famosas las quimeras que de las que creó los carepuercos y rodeamos unas vacacondas porque no creía que no veía que que pueda enfrentarme a ellas no las veía como con el suficiente nivel o fuerza para enfrentarme a esos seres la rodeamos y conseguimos algunos objetos y tuvimos que enfrentarnos a un palo grasnante ya sea tanto para conseguir un naca para ir por una cara de regalo como para atravesar para poder pasar resulta que casi la mayoría algunos de transmiles trabajan en la fábrica veamos de que que clase de fábrica es sin más que decir que siga la aventura y listo ahí tenemos hay chatarero grande mejor voy a explorar por aquí por si las moscas quién sabe a lo mejor haya un regalo oculto o algo por el estilo bueno pues si resulta que si lo vi sé que podría haberlo hecho después de pasar la fábrica pero bueno prefiero de esa forma y ahora sí vamos a bueno aquí hay una veamos cuánto necesitamos para comprar nada más son objetos curativos mira pues de esta manera no creo que me haga falta oh buenas lucas trabajar en la fábrica es duro pero te dan entradas gratis para el club titibú no está tan mal pues sí quién diría que lo del trabajo duro se compensaría con entradas y sin más rodeos entremos en la fábrica oh hola lucas que te traigo la fábrica si lo que buscas es trabajo aquí lo encontrarás de acuerdo eh tú niño sospechoso qué haces aquí como que quieres ir al club titibú se trata de un lugar de relax exclusivo para nuestros trabajadores no dejan pasar a cualquiera si tanto necesitas ir allí es bien fácil solo tienes que trabajar para nosotros qué me dices te interesa un trabajo a tiempo parcial eh sí sí esto irá rápido entonces tu trabajo será transportar arcillosos primero ve allí al fondo allí verás una escalera baja por ella los arcillosos están en el nivel inferior verás que algunos son casi no tienen energía esos son los que tienes que traernos traelos de uno en uno cuando hayas traído tres habrás acabado llévate este este emboso de las instalaciones de la fábrica por si las moscas emboso fábrica o y pon tu nombre en este documento no no tu nombre tu nombre no el de ya sabes el de la persona en las sombras rompiendo la cuarta pared parte dos o quizás parte tres las que mueven los hilos ya sabes me refiero a el nombre del jugador es una simple verificación de datos nada importante ya sabes cómo va esto si no te importa me harías un gran favor y listo genial jonathan lo he dicho bien sí jonathan muy bien lo añadiré al registro ahora escucha no hagas nada malo o le causarás problemas a jonathan tenlo presente y ahora a trabajar espera peludo tú también tienes trabajo que hacer chucho ve al fondo y haz lo que te diga el perro jefe parece que no le gustó esa idea a bonnie los asillosos sin energías apenas se tienen en pie es fácil diferenciarlos del resto muy bien manos a la obra así es a el dúo comedia de transmily todos están trabajando duro trabajando abajo se dedican a extraer la arcilla con la que se fabrican los asillosos cuando los asillosos están sin energía los reanimamos con una descarga estas máquinas piden a gritos que trastees con ellas pero no debes hacerlo ve porque si lo haces recibirá una tremenda descarga eléctrica por supuesto yo nunca las he tocado así que me muero por hacerlo aunque me muero por hacerlo sé fuerte sé fuerte interesante oh hola lucas has venido a verme no ya veo como anda flin como siempre ya veo vaya conversación el novato de pelo oscuro es un pesado ¿por qué no se calla y se limita a trabajar? uff es bueno hacer ejercicio de vez en cuando oin oin un cerdo boni y el perro callejero me imagino que es el perro jefe y vamos a curarnos en este dispositivo de revitalización no sé si también curará a boni pero vale voy a mirar sí creo que ha curado a lucas pero no sé si a boni también ah no por aquí no por las escaleras y listo vamos eso ese todavía le queda energía vaya vaya como que como que esta es como una línea de rutas un arcilloso cavando por aquí no y aquí tenemos a uno el arcilloso sin energía y si ese es el que pues tenemos que transportar nada más corriendo nada más muy muy cerca de ese arcilloso lo podemos mover la saga modern si que ha sido famosa por por romper la cuarta pared aunque no es el único juego que lo hace aquí le traigo uno oh ya has traído uno vale espera por lo visto los arcillosos no usan escaleras vaya a veces esos esos caepuertos pueden llegar a ser bruscos empujando a pata aquí tenemos el primer arcilloso oh buen trabajo Lucas aún deben quedar más ve y tráelos aquí solo dos más vale vamos a regresar abajo y buscar otro arcilloso vaya vaya a ese se le acabó la energía no sería buena idea desperdiciarla ¿no? un segundo bueno bueno esta vez con él no se interpuso en el camino bien buen trabajo veanlo ahí nosotros nos encargamos del resto ahora ve por el siguiente solo uno más y vamos por el último bueno jamás con más energía que antes quiero saber cuál es el último sí efectivamente no hay que ser tan listo como para saberlo sencillo eso sí que me bloquea el camino bueno ya mejor oh ya se me puso difícil debido a que el arcilloso me bloqueaba el camino pero bueno ahí le traigo uno más ya y con este último ya terminamos nuestra jornada laboral buen trabajo por hoy ya es suficiente no olvides pedirle tu paga al señor al señor brown ya sabes el tío de la entrada vaya así que ese carepuerto tenía nombre has terminado tu trabajo vamos a ir por nuestra paga oh buen trabajo aquí tienes el fruto del sudor de tu frente y conseguimos un billete y aquí tienes tu paga 200 poder dragón trabaja duro cada día y conseguirás aún más dinero suda la gota gorda y haz realidad todos tus sueños después de todo aún eres joven ya se ha hecho tarde deberías ir al club titibú a divertirte un poco has trabajado muy bien de acuerdo ah vamos a ver a ver si se curó ah sí también a boni perfecto voy a comprar por si las moscas nada mejor no mejor no compro nada más bien voy a guardar dinero a depositar 200 poder dragón y ahora sí veamos qué objetos tenemos que quizás no nos sirva por si acaso mejor por precaución voy tengo la costumbre de guardar algunos objetos por precaución y tenemos un porquidea una porquidea vamos a usar no sería un desperdicio porquidea porquidea mejor voy a curarme mejor voy a curarme mejor voy a gastarme la habilidad la habilidad pique y resenga vaya este tipo es un hueso duro de roer uno fuera uno fuera queda el otro un hueso duro un hueso duro un hueso duro aumentamos aumentamos aumentando el nivel eso sí voy a ir a curarme así que ahorita vuelvo y aquí estamos vamos a conseguir el mapa mapa bosque veamos veamos que dice pues sí que es un mapa bien extenso lástima que no lo podemos mover bueno no pasa nada este teleférico te llevará al club de tibú quiere subir por su pollo billetes por favor todo parece en orden subir por favor curiosamente dejan pasar perros al teleférico veamos vaya vaya lástima bueno ni que fuera la gran cosa dentro había fuegos artificiales ah en las casas de regalos sí que tienen muchas sorpresas y ese es una buena oportunidad para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego no no nada no 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 no